muy buenos amigos qué tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos pues vamos a continuar subiendo el pase el stumble pass de la versión de pc vamos por vamos a por el nivel 7 vamos a tratar de darle más pues más actividad a este pase porque ya faltan pocos para que se termine así que nada vamos a hacer todo lo posible por completar este de pc y vamos antes que nada a recoger las cositas gratis que tenemos aquí a ver qué tal el día de hoy con la súper ruleta de la suerte me va a dar gemas más gemas más que más ya no quiero gemas tengo muchas gemas a ver en extras tenemos las tiradas gratis vamos a tirar una ficha una ficha tiramos otra más tiramos otra más y cinco gemas bueno nunca nunca son suficientes gemas muy bien vamos a jugar el block dash ilimitado no 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 en esta ocasión vamos a jugar el snake stumble así que vamos allá y vamos a jugar con el pirata hoy somos piratas y vamos viendo vamos viendo qué tal nos va tengo más avanzado del stumble de stumble pas de consola así que vamos a tratar de darle más amor a al de calde al de pc ya que hay cositas muy aquí hay cositas más interesantes creo que al menos yo quiero el último gesto el de la espada así que bueno vamos a ver hoy este al principio es y con tanto con tanto dicho de ojo y me caigo es en serio me en serio en serio qué mala suerte qué mala suerte claro es que es que al pirata le hace falta estamos en desventaja porque al pirata este le hace falta un ojo nada más vemos nada más vemos nada más vemos con un con un ojo serán todas estas las la balan mira es una cajetilla de chicles uy 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 buena 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 no es que cuando hay muchos o sea cuando hay muchos nos empujamos entre nosotros mismos Ok, vamos a ver cuál es el siguiente Órale, el siguiente es Race for Eternia, corre para terminar Oh Buah No me sé el mapa, así que no sé por dónde ir No No Justo salieron los pinchos Mmm Ah, pero sí podemos andar por aquí ¿Por dónde? Por acá Por acá Ah Párate No Buah ¿Por dónde salió el brazo? No 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 No, no llegué Buah Buah, está larguísimo esto, eh Buah, súper largo Es lo que no me gusta, que no me puedo salir antes O sea, me gustaría, me gustaría poder salirme antes Verá Que tanto tarda Tarda demasiado 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 Ahí seguimos ganando cositas Logros, 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 logros Pues vamos a darle una más Pero sí, oye, está tardado, eh, ojo Está tardado O sea, está bonito, está bonito el mapa, pero Pero tardado, eh Y eso, y eso las bombas Uy, qué suerte Qué suerte Ok, en teoría ahorita iríamos por lo del castillo, ¿no? Sí Entonces, ¿cuál será la final? ¿Será otro castillo de estos? No puede existir la falsedad más falsa que esta falsedad falsosa, ¿eh? No puede existir la falsedad más falsa que esta falsedad falsosa, ¿eh? No puede existir la falsedad falsa, ¿se puede existir la falsedad falsa? Qué malo soy, ¿eh? ¡Parte! ¡Parte! ¡Ah, ya están llegando ya! ¡Qué falso de verdad esto! ¡Qué falso, eh! ¡Ya salte, salte, salte! Ok, ganamos un logro ahí A ver, vamos a darle Vamos a recoger recompensas Seguimos teniendo más espaditas Y vamos a darle uno más Uno más, uno más ¡Dúrú, túrú, túrú, túrú! ¡Turururú! ¡No! Ya valimos. ¿Clasificamos? ¡No lo clasifiquíe! Salte, 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 salte. Ok, una más. Una más y completamos el nivel. Andamos, andamos un poquito traviesillos, eh. Aprovechando, eh. Aprovechando que podemos ser traviesillos. Aprovechando que podemos ser traviesillos, eh. ¿Verdad? 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¡Qué falso! ¡Ah! Se me olvida que tengo que saltar ahí, es que estoy retrasado, eh. ¡Mira! ¡Qué hitbox está más falsa, eh! ¡Mira! ¡Mira! Quiero ver si puedo terminar esto para saber qué es lo que hay en la siguiente partida. ¿Cuál será? Me regresó, ¿verdad? No, no, no me regresó. ¡Vamos, vamos, vamos! Buena, 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 pasamos, al menos la pasamos. No, si está, está complicadona, está, aparte que está larga el mapa, pero esos ya están resignados, ¿o qué? Pasamos, pasamos, pasamos a la final. Y a ver cuál sería la final. Es estado genial que esa fuera a la final. Es estado genial que ese último fuera a la final. Está bien porque así tenemos más posibilidades. Así tenemos más posibilidades de pasar. Bueno, pues a ver, cositas, misiones. Reclamamos esto. Ya les digo que no lo voy a juntar, yo siento que no lo voy a juntar. Mira, reclamamos 100 estrellitas. Y nos quedamos, queda un día igual y, no, no creo, no creo que podamos. Reclamamos, aquí hay 20 estrellitas más. Y reclamamos todo esto. Y tenemos pase, reclamamos este, 50 gemitas, perfecta. Y reclamamos 75 espaditas. Lo próximo sería la expresión y fichitas. Y estaríamos al 11 y nos quedan 11 días. Tengo que, la verdad que tengo que apurarme con este pase de batalla porque, porque se nos viene, se nos viene el tiempo. Se nos viene el tiempo. En los aspectos tenemos 1009 y ya vamos a ir a estar abriendo esto. Para ver si nos toca algún, algún aspecto bonito. Así que nada, chicos, pues vamos dejando por aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regalen un bonito like. Suscríbanse. Si no están suscritos, para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente. Y si ya están suscritos, pues activen la campanita para que YouTube les notifique cada que suba un video. Y pues nada, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.